La inteligencia artificial está aquí, ya no es algo de futuro, es algo de presente. Desde el momento que te levantas hasta el momento que te acuestas, la inteligencia artificial está contigo. En los últimos años hemos desarrollado una serie de algoritmos que nos permiten sacar o extraer patrones interesantes de estos datos de formas que antes no podíamos. Las máquinas han empezado a hacer algo muy sencillo, como es empezar a jugar a videojuegos. Después de cuatro horas jugando sola, no solamente juega como un experto, sino que se inventan estrategias nuevas. Los nuevos programas de inteligencia artificial han sido capaces de ganar al campeón del mundo del juego Go, que es el juego más complejo de mesa. Pero el reto no está ahí, es que la siguiente versión del mismo programa ganó a la versión que había ganado al campeón 4-0, lo ganó 100-0. Esta nueva versión lo que hizo era, creó una simulación donde ella competía consigo misma. Y durante días, compitiendo consigo misma, sin ningún dato, llegó a ganar a 100 veces a cero la versión anterior y batir todos los récords en este juego. Estas interacciones que todavía son un poco robóticas, empezaremos a ver interacciones que son mucho más emocionales, donde las máquinas van a empezar a decodificar nuestras emociones. En este momento esta la está haciendo un algoritmo de inteligencia artificial que está intentando interpretar mis emociones, mi capacidad de concentración y de foco, para poder hacer que la interacción sea mucho más empática y sea mucho más realista. Esto no es ciencia ficción, esto pasa hoy mismo, es realidad, está transformando industrias y a la vez está ayudándote a ti mismo, a transformarte a ti mismo porque te ayuda a conocerte mejor, porque te ayuda a anticiparte a problemas que puedas tener. Y yo creo que el siguiente reto que nos viene es, estamos empezando a ser posible a decodificar el cerebro humano, podemos hacer que cada vez estos algoritmos se inspiren más de la neurociencia. La primera ola de inspiración han sido las redes neuronales profundas y vemos lo que han hecho, lo que han sido capaces de hacer. Yo creo que este proceso solo acaba de empezar. Cuando venga la computación cuántica podremos hacer incluso mucho más de lo que estamos haciendo. Los algoritmos van a ser mejores, la cantidad de datos a la que vamos a tener acceso va a aumentar, la capacidad de computación va a aumentar, la inteligencia artificial se ha enfocado principalmente en lo que se llama encontrar patrones, patrones de comportamiento, busca muchos datos y encuentra patrones complejos, patrones que no son fáciles de encontrar, patrones que el ojo humano no ve, que el oído no puede escuchar. Esto es solamente una parte pequeña de lo que podemos definir como inteligencia, la parte de percepción. Hay todo otro campo de desarrollar lo que se llama el sentido común, de entender el lenguaje. Los ordenadores son capaces de hablar pero no entienden lo que dicen, no entienden lo que están diciendo. Y yo creo que esto es una faceta que es muy importante para poder llevar el campo de la inteligencia artificial al próximo nivel, la capacidad de razonamiento y la capacidad de hacer analogías. Yo creo que en este viaje algo muy importante es volver a recuperar un poco este espacio de volver a conectar con nuestra humanidad, volver otra vez a conocernos a nosotros mismos, volver no para hacer un mundo más centrado en el humano, sino para ver qué papel el humano va a tener en este nuevo mundo. Y esta es una discusión que yo no creo que los tecnólogos están lo mejor equipados para tener, que requiere de filósofos, que requiere de artista, del mundo creativo, pero yo sí que creo que está en nuestras manos.